Mia Khalifa Recientemente se ha hecho titular de esta mujer en todos sitios Porque es la nueva feminista abanderada De la lucha contra el no por y la cosificación ¿O lo es realmente? Pero antes de comenzar el vídeo tengo que hacer una pequeña pausa Porque cuando grabé este vídeo, que ya hace bastante tiempo que lo grabé Pero youtuber no me dejaba subirlo Aún no existía esta web Que básicamente los de la productora respondieron Y confirmaron mis sospechas Que ella no hizo 12.000 dólares nada más Sino que hizo 178.000 dólares Estuvo trabajando mucho más tiempo Ella era la que decidía hacer las escenas y cuándo Adjuntan pruebas En fin, que todo lo que vais a ver en este vídeo que me pongo a Intentar sacar mis conclusiones para ver la verdad Detrás de lo que ella estaba diciendo Que no me sonaba nada creíble Efectivamente, una vez más, tenía razón Así que si queréis que haga otro vídeo hablando sobre todas las pruebas Que salieron después de este vídeo que he grabado Pues no olvidéis suscribiros al canal Pero de momento os dejo este vídeo que lo grabé hace ya 3 semanas Donde os explico todas las cosas que descubrí Cuando estaba intentando investigar sobre este caso Con las pocas cosas que eran públicas en ese momento Disfrutadlo Como sabéis no me gusta quedarme en expresiones básicas No me gusta quedarme en la superficie de lo que dice la gente Que dice las noticias Así que indagué un poquito más sobre la verdadera intención de esta chica Y sobre un pasado que al parecer muy poca gente se da cuenta de que existe Primero de todo dejadme contaros la retórica mayoritaria de la gente Y ahora vamos a analizar bastante concretamente Y os prometo que os quedéis al final del vídeo Vais a alucinar, pero alucinar Con el nivel de persona Que alcanza a ser esta mujer Antes de empezar el vídeo vuelvo a repetir que no estoy aquí para defender a nadie Ni para defenderle a ella, ni para defender a la industria Ni para defender a absolutamente nadie Os voy a contar todas las cosas que hicieron todos ellos Y como funcionan las cosas a nivel agencias e industria Bien Punto 1 En todas las noticias habréis visto que Mia Khalifa Que era la actriz no por más conocida Resulta que solo pasó 3 meses de su vida trabajando en esa industria Que solo ganó 18.000 o 12.000 Porque cada vez es menos dinero el que ha ganado Que no le dieron ningún tipo de regalías No ganó nada de porcentajes por eso Y que aún a día de hoy le afecta para encontrar trabajo a la pobrecita Bien, esto es todo falso Y os lo voy a demostrar a continuación No le costó lo más mínimo encontrar trabajo en absoluto Y la chica no es una banderada contra la lucha contra el no por tampoco Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy Que os prometo que vais a flipar Bien, todo comienza en un hilo de Twitter Que como no, todo comienza en hilos de Twitter De ella explicando una historia de como se hizo un set de fotografía Con un fotógrafo para la empresa Bambrose Básicamente lo que viene a decir Es que desde la compañía donde ella trabajaba De la industria no por Un fotógrafo de Vogue Que todos sabréis lo que es Vogue Le fue a hacer una sesión de fotos Y ella pensó que eso estaría muy bien Porque claro, es que era para Vogue Pero se puso a decir que en el set se sintió súper incómoda Que estaba ella sola con el fotógrafo Y que la hizo sentir incómoda Vale, todo se resume a eso La hizo sentir incómoda La cuestión es que diréis Bueno, ¿y por qué ya no le dijo al fotógrafo Que la estaba haciendo sentir incómoda? Ahí es donde escalan las cosas a otro nivel Pero esto es lo más light que veréis en el vídeo de hoy Porque el nivel de hipocresía que alcanza a tener esta mujer Os lo juro, no os hacéis una idea El papel de víctima Que está intentando hacer representar a la gente que es realmente Cuando os enseñe lo que vais a ver Vais a flipar Pasa de sentirse incómoda Es decir, tenía demasiado miedo para decir nada ¿Qué ocurre si realmente es para Vogue? ¿Qué pasa si él se enfada? ¿Qué pasa si me tira del tejado? ¿What? ¿En qué momento hemos escalado de un fotógrafo que te hace sentir incómoda A un fotógrafo que te quiere tirar del tejado? Literal Pero además, ¿cómo se supone que el fotógrafo va a saber que te hace sentir incómoda Si tú no le dices nada al fotógrafo? No estamos hablando de una situación donde hubiera algún tipo de intimidación por en medio Estamos hablando de que te recogieron en tu agencia Fuiste a hacer una sesión de fotos Te hizo sentir incómoda Y no le dijiste nada Ni antes, ni después, ni nunca Pero un hilo de Twitter sí Pero ya está Básicamente lo único que hizo fue hacerla sentir incómoda Y ella no dijo nada al respecto A lo mejor si yo hubiese dicho algo Pero claro Entonces dice ¿Y si me tira del tejado? ¿Y si le digo algo y me tira del tejado? Pues nada, oye La próxima vez que yo vaya a hacer una crítica a alguien diré ¿Y si me tira a mí del tejado? Y no me vale la excusa de Oh, es que claro Es que estaba ya sola con un hombre Porque no era cualquier hombre No es que digas No, un taxista que me dio por una ruta diferente No Estamos hablando de un fotógrafo Que te recogió en tu agencia Y tu agencia sabía dónde estabas No tiene ningún sentido Y finalmente dice que estaba enfadada Porque al final Las fotos no fueron para Vogue Sino que las fotos terminaron en la web de la agencia de la industria Nopor Y empieza a decir que ellos nunca la vieron como una persona humana Con un alma y no sé qué Que la traficaron a ella En las manos de este hombre sin supervisión Sin preocuparle su seguridad Tío, es un fotógrafo que te hizo una sesión de fotos Y lo pinta como si esto fuera lo más terrible del mundo Pero sabéis que es lo gracioso Que recientemente puse un tuit Que decía lo siguiente Pedí a la gente que me pusiera en respuesta de tuit Todas las chorradas que había dicho Mia Khalifa Me encontré con una cantidad abrumante de feministes Quiero que veáis lo que me estaban diciendo Hay algunos de estos tuits que alcancé a reportar Porque algunos de ellos me deseaban la M Y pedían de formas muy explícitas Como me podían hacer la T Y asumiendo que yo estaba defendiendo el Nopor Cuando literal solo pedí que me mandasen las chorradas que había dicho Porque he hecho muchas chorradas La gracia es que todas estas feministes de Twitter Que se informan literalmente cero Mirad esto, eh Mirad esto, por favor Mirad esto Feministes de Twitter, señores Si queréis ver más hipocresía feministe Puedes ver el vídeo que hice con Lizzy Hace unos cuantos meses Cuando me hice la vasectomía Os recomiendo verlo Lizzy también les da una buena lección A esas payasas Pues estas payasitas Que se piensan que Mia va contra la industria Nopor No es verdad Contra único con quien va Mia Es contra la gente de Bang Y dice que en esta otra web La de PH Es la casa de muchas mujeres fuertes Independientes Emprendedoras Claro, no como que también es un sitio Donde las productoras Nopor También suben su contenido ¿Verdad? Ridícula Pero las feministes Esto les da totalmente igual Porque automáticamente asumen Que Mia está también en contra De toda la industria Nopor Cuando no es cierto Es solo una cruzada personal Contra la gente de Bang Bros Quiero deciros que no estoy aquí Para defender a ninguna agencia Todas las agencias son sumamente timadoras Algunas más que otras Pero de media Casi todas las agencias son muy timadoras Poquitas hay agencias honestas Dentro de este mundo Y dentro del mundo En general del famoseo Habréis oído un millón de veces A famosos demandando a sus agentes Porque les han robado No sé cuántos millones de dólares A agentes que luego se sabe Que estaban timando a sus artistas Un montón de cosas así De hecho ya hablé concretamente de este tema Cuando hice mi vídeo sobre Badabun Hace bastante tiempo Que básicamente hacen las mismas prácticas Te hacen firmar unos contratos Que única y exclusivamente les beneficia a ellos Y con una promesa de que Uy sí, ya verás que bien Que único gana realmente es la agencia Y por eso básicamente se hacen de oro Pero como os he dicho Hay algunas agencias Que son más y otras menos justas Y aquí con esta tal Mia Khalifa Tenemos el siguiente punto Pasó de no cobrar absolutamente nada El sueldo mínimo en Estados Unidos A en tres meses Cobrar 12 o 18 mil dólares No se sabe porque siempre va cambiando de versión Para que os hagáis una idea 18 mil dólares Es algo que la mayoría de gente No puede aspirar a ahorrar Ni en años Y ya lo ganó en tres meses Siendo absolutamente nadie Y diréis Oh pero Dallas Es que la agencia Ha ganado millones Con su vídeo Eh, sí Y ¿Qué? Ella no fue la que decidió grabar ese contenido Ella no montó su propia productora A ella le pagaron Un dinero Hizo lo que hizo Estuvo en todo momento De acuerdo en hacerlo Y después se supone Que quiere un porcentaje Si el vídeo ha triunfado ¿Perdón? Sería el equivalente a que No sé Los programadores de Apple Le pidieran a Apple Un porcentaje De las ventas de los iPhones Porque eh Que lo he programado yo Y tú solo me estabas pagando un sueldo ¿Qué ocurre? Que esto no es una empresa De programadores Ni de informática Ni de venta de espejos Como es algo que está muy de moda Y muy de moda Sobre todo con el tema Del feminisme moderne Pues es muy fácil Desdibujar un poquito La línea Entre lo legal Y lo ilegal Pero seamos sinceros A mí que una tipa Me diga que Que pobrecita soy Que solo gané 18 mil dólares En tres meses Y ellos han ganado millones No me da ninguna pena Porque la mayoría de gente No ahorran 18 mil dólares Ni en años Y tú ganaste 18 mil dólares Por hacer unas cuantas escenas En un entorno seguro Porque sí Ella misma dijo En entrevistas pasadas Que el entorno Siempre fue seguro ¿No me creéis? No pasa nada Vamos a verla Fijaos bien en los subtítulos ¿Vale? Y después de que me vine En el estudio Fue muy respetable Fue una locación Fue en Miami En Doral, Florida It was clean Everyone who worked there Was nice All of their cubicles Were decorated With family photos Like it was nothing Dodgy Or That made me uncomfortable And after Do it Vaya Ridículo Y el entrevistador Se pone a decir Estos tipos te vieron Como una máquina de dinero Entonces supongo Que eso también aplica No sé A los actores Que hacen películas Como en Los Vengadores Que malos son los de Disney Que te ven a Tony Stark Como una máquina de dinero Pues sí Porque es su trabajo Y de eso se encargan Es sin más Para mi gusto Ridículo Luego ella se pone a decir Que se arrepiente mucho Porque es que cualquier persona Puede verla en Google Puede buscarla Y finge Hace ver como que ellos La manipularon Pero de una manera Como sutil Como que Estaba desesperada Y aceptó lo que fuera Madre mía Ayer le gustaría a mucha gente Estar igual desesperada Para ganar el mismo dinero Bien pues de nuevo Más mentiras sobre esta mujer Resulta que en ese momento Ella no estaba sola en el mundo Aparte de tener a su familia A pesar de que luego Su familia la rechazó Tenía a un esposo Con el que estuvo Desde 2011 Hasta 2015 No es que estuviera ella sola Y que todo el mundo Empezase a manipularla Porque quiero decir El esposo estaba con ella En todo momento Las cosas importantes de trabajo Siempre las compartes Con tu pareja Se supone que tenemos que creer Que el esposo También forma parte de la industria Aunque no forme en absoluto Parte de la industria Ella sabía lo que había ¿Vale? Si vais a hacerlo Tenéis que tener muy en cuenta Que a partir de ese momento Tu privacidad En cuanto a lo que es tu cuerpo Pasa a ser cero Porque ya has hecho eso públicamente Y luego no puedes Pretender simplemente quitarlo ¿Qué se supone Que es lo que estamos defendiendo ya? ¿Os imagináis todos los actores Que se arrepienten De hacer películas Que hicieron en el pasado Que fueron pagados millones Para hacer esas películas Pero que esas películas Luego se convirtieron En el hazme reír Y afectaron muchísimo A las carreras de esos actores Les sea tan fácil como decir ¡Ay no mira que! Te he firmado un contrato Me has pagado un montón de dinero Para hacer esta película ¿Sabes qué? Me arrepiento de hacerlo Quita la película de los cines ¿Os imagináis que esto Hubiera algún tipo de sentido? No ¿Verdad? Pero para nosotros Esto ¿Por qué ahora tiene sentido? Porque es fácil Sentirse identificado Con una mujer Que está hablando Como si hubieran filtrado Sus nubes Sin ningún tipo de permiso Cosa que no es así El tema de filtrar nubes De gente Me parece lo más repulsivo Del mundo Eso que quede claro Pero esta mujer de aquí No es una de esas víctimas Esta mujer de aquí Firmó contratos Le pagaron un montón De dinero para ello Mucho más De lo que gana Cualquier persona media No se puede decir Que cobró precisamente poco Porque ella Repitamos No era nadie A más famoso te haces También en el mundo del cine Más dinero cobras No le van a pagar Lo mismo A un extra Que a Tony Stark Esto parece que a la gente Le cuesta mucho comprenderlo Es algo que ¿Cómo va a ser? Que solo le pagaron De 18 mil Por tres meses ¿Te parece poco? Repitamos una cosa importante Ella no era nadie Acababa de empezar En ese mundillo Si se hubiese quedado Probablemente Terminaría ganando Mucho más Las actrices Y actores famosos Dentro de este mundillo Terminan cobrando Mucho dinero Y muchos de ellos Montando sus propias Productoras Y haciendo un pastizal Pero es que ella Es tan increíblemente falsa Que va haciéndose la víctima A día de hoy En plan Escuchad El entrevistador le dice Si tiene algún tipo De estrés postraumático Por la experiencia Y dice que sí De verdad Vais a ver cuando os lo enseñe De verdad Cuando os enseñe lo siguiente Vais a ver Cómo vais a flipar ¿Sabéis lo gracioso de esta mujer? Es que Qué rabia que me he dado Os lo juro Ahora va haciendo entrevistas Como si fuera una víctima Y de que Ay mi privacidad Mi cuerpo Lo he perdido Por completo Es increíblemente falsa Es increíblemente falsa Rebuscando un poquito Encuentras Mia Khalifa Patreon trailer Vaya ¿De qué será su Patreon? ¿De ciencias? Como podéis observar No No era de ciencias Su Patreon Pero aquí viene lo gracioso Esto es en su canal oficial Por cierto Este trailer Y ya su Patreon Tenía tiempo activo ¿Qué me encontré Cuando intenté buscar su Patreon? Resulta que Chan, 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 chan Está todo borrado Wow ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que hizo Con su Patreon? ¿Será posible Que ahora no le conviene Estar exponiendo Que se hizo Literalmente Multimillonaria Gracias a precisamente Después de estar en la industria Seguir igualmente Aprovechándose De esa fama? Sí Es exactamente eso Intentó borrarlo todo Para ahora hacerse La víctima absoluta Del siglo En plan de Ay mírame pobrecita Porque ahora resulta Que la han contratado Para ser comentarista En no sé qué Televisión de deportes Pero antes de que la contrataran Para esto Ella por su propia cuenta Tenía un Patreon Que no era de ciencia Esto lo he conseguido A través de la máquina Del tiempo de internet Wayback Machine Y aunque no podemos ver Ya las fotos o no todas Sí quedan algunas capturas Que no os voy a poner aquí Porque ya sabéis Son muy explícitas Pero sí que podemos leer aquí Perfectamente El tipo de cosas que vendía Por 20 dólares al mes Tenías acceso A su Instagram privado Donde respondía A los comentarios Bien, no pasa nada Por 50 dólares al mes Te mandaba un póster firmado Bien, no pasa nada Pero ya por 1000 dólares al mes Te mandaba Una ropa suya Firmada ¿Cuál de las ropas sería? Os preguntaréis No os preguntéis más Porque esto no es cristiano ¿Vale? Pero sí Esto es lo que mandaba firmado Y finalmente Una de 5000 dólares al mes No te lo pierdas La que se sentía Que su privacidad Ya no existía Y estaba vendiendo Sus nubes por Patreon Y mucho ojo No digo que vender nubes Por Patreon sea malo En absoluto Me parece genial Lo que estoy diciendo Es que esa tía Es una hipocrita Y pagabas 5000 Para tener derecho a chulear ¿Cuántos Patreons tendría? Diréis Bueno, en una época Tenía 500 Luego tenía 810 Imaginaos Incluso si todo el mundo Estaba solo en la tier De 20 Que no es así Estaba ganando 16200 dólares al mes Pero teniendo en cuenta Que había aquí algunas tiers Que son cosas como Enviar fotos firmadas O enviar trozos de ropa Que eso La verdad Sinceramente Ya sabemos por Bel Delfín Que por cierto tengo un vídeo Sobre Bel Delfín en el canal Si lo queréis ver Que la clase de hombres Que le gusta pagar esto Le gusta pagar Bastante Entonces esta cifra Probablemente multiplicarla Por dos Por tres Por cuatro Al mes Durante años Y ahora va de víctima En entrevistas Haciendo ver Que es que esa industria Es que la gente La mira de tal manera Falsedad Absoluta y máxima Falsedad En todo su esplendor Pero no habéis visto lo suficiente Porque esta mujer además Es una mala persona Es una muy mala persona Como yo os he dicho Todo el Patreon Lo ha ocultado Lo ha borrado todo ¿Por qué? Porque al parecer La han contratado Para una televisión Para hacer de comentarista Y supongo que le estarán pagando Más que esto al mes Y además de eso Supongo que tendrá algo que ver Con el nuevo novio Y que recientemente Se van a casar O algo del estilo ¿Quién sabe? Lo que está claro Es que ha intentado ocultar El Patreon Y que nadie sepa Que a fin de cuentas Estaba vendiendo su privacidad Por ahí también Que repito No hay nada de malo en ello El problema es que te las des ahora De víctima y de abanderada Cuando tú Estás aprovechándote A fin de cuentas De esa fama Que te dio en esos vídeos Porque aunque ella No haya ganado Un porcentaje De lo que esos vídeos Han generado Sí que luego Se ha estado aprovechando Y lucrándose De la fama Que esos vídeos Que se hicieron famosos de ella Le dieron en su día Y que esa agencia Que esa compañía Consiguió que ella A fin de cuentas Se hiciera famosa Ya que esa compañía Ya era muy famosa de antes Y ahora lo que sucede Es que Mia Khalifa Quiere hacer ver Como si de repente Ella fuera conocida Por otras cosas Cosa que no es verdad Nadie la conoce Por ser comentarista De deportes A literalmente Nadie le importa Su canal de Youtube En los últimos días Le han aumentado Bastante las visitas De los últimos vídeos Sobre todo Pero en general Muchos de sus vídeos Se quedan en muy pocas visitas Lo que consiguió Lo consiguió Justo cuando se lo abrió Y después de eso Pues en fin Hasta tal punto Quiere fingir Que no ocurrió nunca eso Que cuando le iban a hacer Una entrevista de radio El de la entrevista Comentó que ella Era muy fan De los deportes Dijo también Que era La actriz No por Número uno Del mundo Y solo por decir eso Escuchad lo que le dijo La Mia Khalifa Tan educada ella Ridículo Solo por mencionar eso Ella automáticamente Procede a decir Para que lo sepas Solo estuve Tres meses En esa industria Deberías revisar Tus datos Antes de invitarme A tu radio Y cuelga Y es tipo Los comentaristas Se preguntan ¿Se supone que no debíamos Mencionar que nunca Hizo nada de no por? Ah Ridículo Pero como se estaba Intentando hacer entender Antes Esta chica es Sumamente Mala persona Llevo intentando Llamar la atención Desde que empezó Prácticamente Y lo que se ha estado Dedicando a hacer Es Durante todos estos años Andaba exponiendo A hombres Que Respetuosamente Simplemente Intentaban Flirtear Con ella Y ella Lo publicaba todo E intentaba Hundirles En el trabajo Solo por intentar Ligar Con ella Fijaos algunos ejemplos Que es Pa' flipar Aquí a un jugador De los Chicago Cups La tipa Menciona Al equipo Donde el tipo Trabaja Y pone Unas capturas De Instagram Donde él Simplemente le dice Que es un gran fan De ella Ella le responde En plan borde Y él procede a decir Good morning Good afternoon Espero que estés bien Y literal Eso es suficiente motivo Para ella Para mencionarle Publicar sus conversaciones Privadas Y mencionar el sitio Donde trabaja Para que No sé Lo despidan Todo por Intentar ligar con ella Y le responden ¿Por qué le estás haciendo esto al tipo? Y dice Quiere atención Exactamente Es lo único que quiere Si hubiera No sé Si se hubiera puesto a Decirle algo más Pero simplemente dijo Que era un gran fan Y luego le dijo Buenos días Buenas tardes Como una cabra Esta mujer Pero como una auténtica cabra También más cosas graciosas Al parecer esto es un hecho Porque luego ella misma lo confirmó Un chico se hizo una foto Con ella de fondo Sin permiso Lo cual Ok Mal Pero ella en respuesta Lo que hizo fue Darle En toda la cara Obviamente no dejó apenas marca Porque fuerza No creo que tenga precisamente Pero imaginaos Lo mal de la cabeza Que hay que estar Para que simplemente un fan Se haga una foto Y oye Si te ha molestado Dices Ey Eso me ha molestado Borra la foto Eso es de falta de educación Pero la tipa Para directamente Agredir al otro Y meterle Una hostia En la cara Wow Pero esto no es lo único Desde 2015 Esta tipa Lleva avisando De que cualquier tipo Que intente ligar con ella Les va a hacer un scratch Públicamente What the fuck ¿Os imagináis a un tipo Famoso Diciendo Cualquier día Que intente ligar conmigo Voy a exponer Toda su privacidad En mis redes sociales Y les voy a hacer un scratch ¿Os imagináis a un tipo Diciendo eso? ¿Verdad que sería repulsivo? Ah pero no ¿Qué pasa? Que es una chica Y entonces Lo que van diciendo Los canales de salseo Es lo siguiente La primera vez Que Gilbert Escuchó hablar De Mia Khalifa Fue cuando ella Le tuiteó En 2017 A Isa Thomas Te dejaré tocar mis senos Si puedes alcanzarlos Les juro que esta mujer Es sumamente chistosa De verdad Les juro que esta mujer Es sumamente chistosa ¿Te imaginas a un tío Diciéndole a una tía famosa Te dejaré tocar mi nepe Si puedes alcanzarlo? ¿Verdad que sería repulsivo? ¿Verdad que absolutamente Todos se dedicarían A hacerle scratch en Twitter? ¿Todas las feministas Estarían haciendole scratch En Twitter todo el día? Ah pero ¿Qué pasa? Si Mia Khalifa Se dedica a hacer comentarios De esa índole De manera totalmente gratuita Ey todo está bien eh No pasa nada chicos Todo bien Que es solo Mia Khalifa Haciéndole scratch A un famoso Por escribirle Les juro que esta mujer Es sumamente chistosa Y la tipa ha expuesto A varios famosos De esa manera Únicamente pretende Que los famosos Le hablen Para ella después Publicar todas las conversaciones Privadas En todos sitios Fijaos esta tipa Tiene una conversación Con un tal Chad Kelly Que el tío le dice Añademe en snap Espero verte en el juego El día 5 Y ella le responde Solo te sigo Para ver tus debilidades Antes del juego Y él le dice Oye ajaja Que graciosa eres ¿Qué te pareció el show? Y dice ella Ojo eh Ojo el nivel Debilidad número 1 No puedes resistirte A enviar mensajes A chicas que están Fuera de tu liga Fuera de tu liga Mía De verdad De verdad De verdad Se puede ser Más egocéntrica Y patética Que tú Mía Nunca vas a ver este vídeo Porque ni siquiera entiendes el español Pero eres sumamente patética ¿Vale? ¿Cómo puede ser Que un tío Te hable de manera normal Porque no te dijo nada especial Pero únicamente Porque el tipo es Famosito dentro de los deportes Tú sientes La necesidad De humillarlo Publicar todo públicamente Y dejarlo De la manera más rastrera públicamente Incluso en ocasiones Mencionando Al equipo Donde trabaja Para que ¿Qué? ¿Le despidan? Increíble Y aquí con otro también El chico le dice ¿Cómo has estado? Vente a Las Vegas Ey ¿Estás en Miami? Un emoji Vente pa' Miami Y él le responde Estoy en Miami Con mi novio Cuyo juego del nepe Es top A uno O sea top tier Lo mejor de lo mejor Y es tipo Literal O sea Primero todo ¿Cómo se supone Que él tenía que saber Que tú tenías novio? Eso en un primer lugar Segundo ¿Qué le importa a él Que tengas novio? ¿Vale? Y tercero ¿Él te dijo algo? ¿En algún momento? ¿Para que tú empieces a sacar Este mensaje repulsivo Como respuesta? Como os digo No es como que los chicos Le estuvieran diciendo algo Súper horrible Increíblemente verde Que tú digas No, sí Me decía que lo expusieran Porque el tipo es un baboso Los chicos le hablaban De manera normal Tal vez filteando De una manera normal también Y ella no solo respondía De esas maneras tan humillantes Sino que además Sacaba captura Y lo publicaba en Twitter Para tener algo de atención Interesante ¿Verdad? Muy interesante Esto lo hizo con tantísimos famosos Que Mia Calif Ha sido conocida Entre el mundo del deporte Precisamente Por andar exponiendo Absolutamente cualquier tipo De famoso Que hablaba con ella ¿Qué ocurrió Al tiempo después Que le vino el karma En toda la boca En forma de otro chico? Resulta que cuando se lo hacen a ella Uy, qué mal, qué mal ¿Cómo te atreves A intentar hablarme? Estoy fuera de tu liga Pero si ella lo hace Todo bien Si ella lo hace Es perfecto Este jugador de baloncesto La expuso públicamente De la misma manera Que ella se dedica A exponer A cualquier tipo de famoso Y ojo a lo que ella le dice Ella le dice Ey, estoy de vuelta En Los Ángeles Fue genial Conocerte ahí La última vez que estuve ¿Te gustaría tomar una cena o algo? No conozco mucha gente aquí, lol Al día siguiente Le responde ¿Unas copas? Y al día siguiente ¿Haces algo por el partido de hoy? Literal Esta tía es Lo absoluto peor Hace exactamente lo mismo De lo que ella se queja Por cierto En esta época Ella ya tenía novio En ese momento Ah, el novio vale Cuando quiero rechazar A los chicos que no me gustan Pero cuando quiero ligar Por Instagram Con chicos que me gustan Entonces ¿Novio? ¿Quién es ese? ¿Un novio tengo yo? ¿Yo tengo novio? ¿Qué va? ¿Este es mi novio? ¿Qué va? ¿Yo tener novio? Para quien le interesa sí Para quien le interesa no Y cuando a ella le pagan Con la misma moneda Entonces Mejor no digo nada Mientras tanto Se va haciendo la víctima En TikTok Fingiendo que es la víctima De algo Que no es Say it with me Mia Khalifa Was manipulated Into doing porn And she only made $12,000 Even though her videos Have over 800 million views She is probably The biggest known name In the entire Porn industry And yet She only did porn For three months She uses her platform To speak out about Black people matter She is a bad We love her We support Mia Khalifa We stand Mia Khalifa And if you still see her As a sex symbol Fuck you Say it with Puras mentiras Ridículas Sin ningún tipo De sentido Y sabéis lo gracioso Como os digo No estoy aquí Para defenderla Ni mucho menos Ni tampoco Para defender tampoco A nadie de la industria Ni ninguna agencia Que no conozco Resulta que la agencia Que ya se está dedicando A acusar de un montón De cosas La ha invitado A enseñar Los documentos ¿Os lo podéis creer? Resulta que hace solo Un par de días La productora No por Esto es muy bueno Dice que le enviaron Una carta Para que Mia Khalifa Parase Con sus Difamaciones Y mentiras Sobre su agencia Desde los últimos años Y además La invitan A mostrar Los documentos Con su audiencia Pero dudan Que lo haga Que bueno Sin más Que bueno Probablemente No lo han mostrado ellos Porque estoy seguro Que tiene algún tipo De acuerdo de confidencialidad Pero cuando hay un acuerdo De confidencialidad Si ambas partes Están de acuerdo En romperlo Si que se puede romper Obviamente Ellos estarán De manos cruzadas Porque la otra Día cosas Sabiendo que ellos No pueden mostrar Ciertos papeles Y entonces Repite una y otra vez Las mentiras Que le da la gana Porque de esa manera Pues quien sabe Lo que habrá en los papeles Quien sabe Puede ser que le pagasen más Puede ser que sí Que tuviera porcentajes de algo Quien sabe Eso no lo sabemos Pero hay una cosa Muy grande Que sí que sabemos Y es que Mia Khalifa Es una falta de respeto Para las personas Que realmente Han tenido problemas Con este tipo de industrias Hay chicas Que sí que se meten Dentro de esta industria En muchas ocasiones Porque no saben De qué otra cosa trabajar Terminan saliendo En vídeos De tonterías Que no les van A ningún sitio Les pagan Mucho menos De lo que pagan A otro tipo de profesionales Del sector Y realmente No se hacen conocidas No se hacen famosas Y únicamente esos vídeos Afectan a su círculo Más cercano De amigos y familiares Estas chicas Sí que viven Una verdadera pesadilla Porque estas chicas Básicamente No han cobrado nada No han cobrado Ni como para pagar El alquiler del mes Y por probarlo Una única vez Esa decisión Les afectará Y les perseguirá Durante el resto De su vida En su círculo Más cercano Son chicas Que no se hicieron famosas Después de hacer Su primera escena Son chicas Que desgraciadamente No estaban bien informadas Ni bien preparadas Mentalmente Para hacer ese tipo de cosas Porque hay que tener Una mente muy fría Y tener las cosas muy claras Para hacer ese tipo de escenas Y son chicas Que se llevaron Todo lo malo De hacer eso Y nada de lo bueno Por eso te digo Si tú te estás planteando O conoces a alguien Que se plantea Hacer no por Por favor Por favor Que primero valore El tipo de capacidad Que tiene mental Para soportar Cierto tipo de cosas Porque al igual que en el no por Y en cualquier otro sitio Donde hay fama La fama Es un problema Y conlleva Muchísimas consecuencias Yo he pasado por esas consecuencias No al nivel de lo que pasan En este sentido Dentro de esa industria Pero si que he pasado Por consecuencias De que me intentaran Hundir de mil maneras posibles Denuncias falsas De todo tipo Intentar meterme entre rejas Con basura falsa Únicamente porque mi fama Era mala Y la pelota se va haciendo Cada vez más y más grande Hasta tal punto Que la gente simplemente Quiere que no estés vivo Únicamente basándose En que tu fama Es mala La fama tiene cosas buenas Si Pero muchas cosas malas Y ocurre lo mismo en el no por Exactamente lo mismo Solo que De otra manera Un poco diferente Pero Mia Khalifa No es ninguna víctima de nada Mia Khalifa Es una falsa feminista Que no sufrió En ningún puñetero momento Ningún tipo de abuso Que ahora se las quiere dar De abanderada De absolutamente nada Quiere dárselas como si Ah solo hice tres meses En su momento Y ya nunca más Lo volví a tocar Y luego tuve problemas Para encontrar trabajo Cuando lo cierto Es que a pesar de que hizo Tres meses de eso En esa agencia Por su cuenta Estuvo años Vendiendo el mismo tipo De contenido Que hacía previamente Recibiendo decenas De miles de dólares Por la fama Que adquirió Gracias a eso En un primer lugar Y ahora que la han contratado Como comentarista Para una televisión De deportes Ahora de repente Quiere dárselas De incluso tener más famita Todavía Para apoyarse En todo este movimiento Feminista reciente Y aprovecharse De la moda Y de la compasión De las personas Por su supuesta situación Que no es cierto Por cierto La tipa Tiene varios coches No precisamente baratos Tiene un pastizal En su cuenta del banco Y aún así Se las da De pobre Como si esa fama Que ganó No lo hubiese beneficiado De manera desmesurada Después Y la tipa Sea simplemente Una mala persona Que se dedique A exponer A cualquiera Que intente Hablar con ella Cuando en realidad Ella misma Su propio nombre Por cierto Y esto lo dijo Ella misma En una entrevista Lo de Califa Viene por Wiz Califa Que a fin de cuentas Es un rapero Es decir La tipa Siempre estuvo intentando Llamar la atención De gente famosa Bien fuera Dentro del mundo De la música Dentro del mundo De los deportes Y ahora intenta ganar Más fama Sumándose falsamente A un movimiento Que no le pertenece Ni lo más mínimo Espero que se haya entendido Todo el vídeo A todas las feministas De Twitter Que andan apoyándola A esta tipa Mientras me atacan a mí Sin ningún tipo de sentido Sin ningún tipo De conocimiento De causa Les tengo un regalo Tomen Se les cayó la careta Sin más No olvidéis Que estoy haciendo una promoción Y es que si te suscribes A mi canal Automáticamente Te suscribes 100% real El 100% De los suscriptores Se han suscrito Es impresionante Lo sé Sin más Os mando un abrazo muy grande Y como siempre Hasta mañana ¡Adiós!